Hola a todos, bueno aquí, hola a todos aquí en Super Minecraft 1.7.5 Es un nuevo server que según yo es premium pero no revisé bien así que Para asegurarse bien, creo que si es premium Les pondré en la descripción así que Bien, vamos a matar a estos tipos Según es captura la bandera Pero no, no, no sé Mi no sabe Este server me hace emaci... bueno no es server, sino el juego Me hace emacionar, enojar y desesperar Son zombies Vengan zombies Toma, toma y toma Corre Vamos a ver, vamos a ver dónde está la lana Bueno, la bandera o lo que sea O sea Ah, eso yo soy azul Soy subnormal Ah, hay más subnormal Bien, vamos, sube, sube, para arriba o para un lugar más Vuela 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 Vamos No podemos desconcentrarnos Hoy todo full diamante y no sé por qué Miren, miren, aquí no sé si es... Pero vamos a entrar La super base La super base Es muy interesante Vamos Uy Es como infiltrarse así Tom 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 Voy a... Seguir mi instinto Yo creo que es por allá Por esa... Ay... Mira Oh, oh, uy Vamos Mire, ya he capturado la... Bandera Soy team del azul De cual más iba a ser team Ah, he vuelto al mismo lugar Soy subnormal O espérate, ahí hay un tipo Dedicámonos a... Matar Si nos encontramos con un enemigo, matémoslo Y si de paso encontramos donde salga médico bandera Matamos Ah, mira, ah, mira, aquí es, aquí es Vamos, vamos, vamos Infiltración épica Vamos, vamos Si, si, si ¡Oh! ¿Nos han visto? Uh, ya vieron a tipo de acá Ah, aquí están No sé qué Muere, 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 muere What? Nooo He fallado Sigamos con la misión Bueno Bueno, no necesito modificar ajustes de video Sí, lo sabía Esto va muy lento Ahm... Ajá No sé qué es esto Uff Creo que no fue buena idea Creo que no fue buena idea Oh, ya sé qué es No, 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 eso no quiero Bajo esto es de video Cero Cero, 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 cero Eso creo que sí lo recomendaron así porque... Se pone muy lento ¿Eh? No está bien No está bien Pero no está bien No está bien Creo que nuestro personaje no come O sea que... ¡Hala miércoles la comida! Bien, vamos, 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 vamos. ¡Go, go, go! ¡Hay que atacar! Sí, están aquí al lado, ¿en serio? Yo, yo, soy subnormal. ¿Y más subnormal, en serio? ¿Un simple parkour? Soy, soy, soy nuevo en parkour, pero en serio, tampoco. Así. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡No, what! Soy más cool que tú. ¡Ay, Dios, no, 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 tampoco tanto! ¡Muere, muere, muere, muere! ¿Me creas? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh! ¡En serio! ¡Guau! ¡Hamos capturado dos! ¡Oh, no, quedan 19! ¡Ah, ya quedan 20! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el honor! ¡Pure, muere, muere! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muere, muere, muere, muere! Oh dios no 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 tampoco no 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 es el Zambus 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 Ay Está muy grande este lugar Uts Como lo hiciste bro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wooow! Jeje Ah, jeje es Good Game No sabía Pensaba que era... ¡Sí sí 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 sí! Vamos a ver qué hay por aquí Mmm... Está en inglés Entonces... A ver si me entienden Ya quiero ser... rojo bien es una cruz hacia arriba hacemos de esta hasta flecha no hay nada aquí arriba porque eso no sirve de nada mira una champi vaca voy contigo te salvaré a estas champi vaca este me gusta este se ve más han cortado árboles en serio vamos no tengo ni idea creo que es el interior oh no 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 que somos eso es rojo no a ver mira oh what oh muere 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 oh ahí hay otro azul no oh se murió en serio what mamá bruja vale somos rojos what what adios ya estoy aquí ah ni crean what y tomen no me mataron bueno si me mataron porque dije que no oh ya caí uno bueno ajá soy los muestros ajá soy noob oh no hay que viene se fue vamos ah mariela oh dios que tengo un viaje queremos comemos aquí ah no se me dice de que team soy creo que vamos por el tun 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 tun. es que abajo Mira, este es del lado azul Me logro infiltrar Si dice que soy el team rojo Soy rojo, 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 rojo Eco, eco, eco Bien Vamos, 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 vamos Hay que emocionarse Lo vamos a lograr ¿Qué es esto? What this is? Estamos debajo de los ¿Quién se acerca? Alguien, no, mira, alguien se acerca Ay, ay, ay Estoy bien de a punto de verme What? ¡Me espanté! ¡Corre! ¡Oh, no, tengo mareo! No, 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 no te re... No, no, por favor, no te... ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Muere, muere, muere! ¡Bolita! Somos bien abusivos Ay, 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 ¿qué hay yo? Me encanta esto Vamos Está a punto de conseguirlo Solo que no tengo ni idea ¿Qué tengo que hacer? ¡Bolita! Vamos Eh, a la avenida Tropiquical No sé por qué dije Tropiquical Es mi nueva frase Tropiquical What? Pero qué pe... Es que pacho Que me fumé Acá hay uno, ¿no? Ah Bueno Sí, lo sabía Vamos No, no es tiempo para jugar ¿Qué le pasa a mis botones? A ver ¿Cómo sigue? Pues qué pex What? I believe I can fly De repente Veo gente Salir volando Así ¡Bolita! ¿Qué? Una flecha What? Qué pex Y que No debo pasar por ahí Como que siempre me muero En esa zona Así que Por aqua Será mejor What? Es que fuerte Ah, subamos Y ahora ¡Saltemos! ¿Qué? ¿Qué entrará? ¡Oh! Es genial ¡Oh! ¡Oh! Están peleando ¡Dai, dai, dai! ¡Oh, lo maté! Porque soy un pro. ¡I am pro, bitch! Vamos. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Pasaron flechas de... ¡Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Me emociona, me emociona, me emociona! ¡A la carga! ¡No, no, por favor! ¡No, por favor! ¡Paz! ¡Paz y amor! ¡Bombas y todo! Vamos, vamos, vamos. ¡No es tiempo para rendirse! ¡Rendirse es para nenitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay tiempo de sorprenderse! ¡Hay tiempo de matar! ¡A la carga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira! ¡Tiene una espada ninja! ¡En un momento! ¡Es aquí en un... ¡Aaah! ¡Me fue asesinado por un ninja! ¡Ahí están, ahí están! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! Pero... Pero serví de algo ¡Matenlo! ¡Matenlo! ¡Ah! ¡Me mataron! ¿Pero por qué son una aldeana? ¡Bah! ¡Bah! ¡Soy noob! Vamos, vamos, vamos a hacer el segundo Siento que llegaré más lejos ¡Sí, mira! Vamos Hay una pelea aquí ¡Eh! 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 ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡In the face! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Voy a entrar He entrado ¡Voy a seguir entrando! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Pabamos! Nadaremos en la avenida tropical ¡Ese no tiene ropa! ¡Pervertidos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me tuvo agua! ¡Estoy a punto! ¡Estoy a punto! ¡Estoy a punto! ¡Estoy a punto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Paz! 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 ¡Solo quiero su mendiga! ¡Muera! 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 ¡Si! ¡Si! ¡No! ¡Ay! ¿Paz! ¡Ay! ¡Mi gente! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Anda! ¡Esto! ¡Esto! ¡Oh! Ya vi... ya vi que sirve ¡Aquí! ¡Ohhhh! Dios, ¿dónde está la bandera? Eto, dime dónde está la bandera ¡Adiós! Creo que es aquí ¡No! ¡No! Pero me supo infiltrar Cada vez llegamos más lejos Así que Vamos a ir de pros a pros ¡Esperate! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Eh, tú, qué pollito! ¡Eh, el pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Oh, Dios! ¡Un rollo! ¿Por qué en mí? ¡Oh, no, no, no! ¡No aguanto, no aguanto! ¡Muere, muere, muere! ¡Por favor, muere! Ah, estoy ¡Oh, guerra! ¡Me maté! ¡Porque soy pro! ¡No! ¡Me ha acabado mi carne! ¡No! ¡Qué! ¡Ah! Entonces por eso siempre tengo... ¡Oh! ¡Bien! ¡Wow! 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 ¡What's! 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 ¡Me gusta más por aquí! ¡Ahh! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Hay tiempo para descansar Descansar es para Niñitas Aquí nos Nos escondemos Aquí es Guardar silencio Vamos, 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 vamos 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 Es porque no me lo han visto Es más o menos Por aquí me gira ¡Muera! Pues ahí nos olemos ¡Adiós! Volví al mismo lugar Por no Ah, pues aquí ¡Muere yo! Sí Vamos, vamos, vamos Que esto Se pone bueno Se pone con el ¡Fua! 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 Hola, señor Pino ¿Quieres usar pinos? ¡Fua! Chiste malo No, no, por aquí No es recomendable Vamos, por acá Una cebra chiquita Dice Y después dice ¡Sí! ¿Quién sabe de qué va la plática? Pero, ¿qué tiene que ver una cebra chiquita? ¡Eh! Bien, la cebra es pequeña, no está no está muy bien ¡Oh, detente! Es para entretenernos de que luego no tenemos nada que hacer Dios, mira, 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 mire guachi, 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 guachi guachi, 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 guachi guachi, guachi Guau, guau, gua ¡Ah! Muy de panda Por eso nada malo el simple panda ¡Por eso, dale, muere! Porque es demasiado inocente Dice ¡Ayy, te perdono por ser ¡Ah! ¡Lo espante! ¡Sí se puede! 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 ¿Qué? ¿A qué pelea? Bueno, ¿y a quién le interesa la pelea? ¿A qué? ¿Capturar la lana? ¿La bandera? ¿O lo que sea? ¡Oh dios! ¿En cinco minutos? No estamos más, no estamos más tiempo. Ellos han capturado nuestra bandera. Yo capturaré su corazón. ¡Toma tu corazón! La pequeña cebra. Es que se le hace. Estamos entrando bien. Sólo que el problema son los tipos de ahí. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué demonios! Muere, 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 muere. ¡Es que me mataron de un golpe! ¡Sí! ¡Sakepens! ¡A ver ya que tan guapo te ves! ¡Full diamante te ves muy sexy! ¡Miren mi trasero! ¡Hola! ¡A ver! ¡Miren mi trasero! ¡Uh! ¡Qué sé que trasero! ¡Uh! ¡Y no te cubre nada por acá! ¡Vamos! 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 ¡ Aunque tu mamá te diga, no se puede, porque eres un... ¡Sí se puede! ¡Uts! ¡Corre! ¡Salta, salta! ¡Corre! ¡Y sigue corriendo! ¡Muere, muere! ¡Esto es mina! Dice que se rompió. No sirvió. ¡Ah! ¡Ah! Come esto. ¡Adiós, chicos! ¡Nye, nye, nye! ¡Adiós! ¡Hatsune Miku! ¡Hatsune! ¡Nene! ¡Oh, mate a Hatsune! ¡Oh! ¡Ja, ja! Te dan tres de minutos. ¡Tres de tres! ¡Un momento! ¡Hatsune Miku se llama Tits de Bomb! ¡Tienes un raro nombre, Hatsune! ¡Vamos! ¡Oh, y un ninja me mató! ¡Oh! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡No, veres! ¡En serio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo quitaron! ¡Un azul! ¡Debe a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah, te lo escribí! ¡No, Ops! ¡No, no! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No seas, no seas! ¡No! ¡No! ¡NOOOO! ¡Ja, ja! ¿Por qué lo seguí? ¡Vamos! ¡No, no! ¡Escuché una explosión! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué Hatsune! ¡No! ¡No, no, no, no! Ni que era el Hatsune ¿Qué? Acá hay varios No, 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 no No, no, no Sí, sí, sí Vamos, vamos Te crees bien con... ¡Ah, no! ¿Qué estás? Atrapado, atrapado ¡Sí, lo maté! Hay que proteger a quién Si no protegemos La gente ya está empezando a venir ¡Y eso no es bueno! ¡Ah! Les conté Y me gustas tú Y tú Y tú, Nele ¿Dónde está la bandera? ¡Ah! Es esta Está muy difícil el camino ¡Ah! Tenemos que proteger ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos funcionados! ¡Ah! Yo también me... ¿Alguien se murió? ¡Ah! Hay guerra allá afuera Proteger el castillo Mucha gente está ahí Pero nadie... Bueno, sí Hay muchos Pero me están protegiendo Aquí abajo Por abajo ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Entonces este mapa? Claro Pero ya te acabo el video Y espero que les haya gustado No sé si ganó No, bueno Dudo que hagamos ganado Perdimos Es más que obvio ¡Aaah! ¡Aaah! Y hasta la próxima ¡Chau! ¡Aaah!